con tu amiga Michelle Soifer, ¿qué le aconsejarías a Michelle? Sí, claro que sí, es más, ahorita aquí la salgo y la llamo, a ver cuándo la veo, a ver. Me quedo de imitar a su hamburguesería, entonces voy a ver. ¿Te parece bien a ti que ya esté disfrutando la vida como lo está haciendo ahora? Me parece espectacular, la verdad es que yo creo que desperdició mucho tiempo, o sea, tal vez estando con personas que no la merecían, personas que no la merecían. Entonces, ahora que salga, que disfrute, se divierta, si quiere estar con un chico, que lo haga. O sea, que recupere el tiempo perdido fácil. La verdad es que yo sí que se lo dije, salga, diviértase. Es la verdad, yo se lo dije, de verdad, y me alegra mucho que esté pasándola bien, la está pasando bastante bien. Sí, se nota, porque el chico... Por ahí que me van a ver con ella, porque yo también un día estos días que vamos a salir y me está renegando porque no hemos salido. Ya, pero de repente, quién sabe, un día... ¿Un día qué? No sé. Pasado de trago, eso. Claro, ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.